Y esa va para toda mi gente que vive en el norte y extraña su tierra querida Ánimo paisanos y ahí te va mi lindo Guanajuato Pueblo nuevo me viene al recuerdo Cuando empieza a rayar el sol Y aunque lejos de ti yo me encuentre Te llevo siempre en mi corazón Le pido a Dios pronto me conceda A esas tierras pronto regresar Pues extraño sus lindas praderas Y mi gente muy buena al tratar Esa tierra tan linda y sagrada Es mi cuna que me vio crecer Tu recuerdo lo llevo en mi mente Y anhelo el momento de volver Y vámonos a la Feria de la Hoya Con mariachi también con la banda En su día de hoy vamos a cantar Que nos sigan por todas las calles Las campanas van a repicar Que nos escuchen Que nos escuchen que estamos alegres Tradición de mi pueblo natal Pueblo nuevo mi pueblo querido Pueblo nuevo mi pueblo adorado Desde el norte te mando un saludo Y orgulloso Y orgulloso de este reino poblano Y orgulloso de este reino Y orgulloso de este reino Y orgulloso de este reino Y orgulloso de este reino